Aleluya, tú eres digno Señor, levánteselo fuerte, ese fuerte aplauso es para ti Señor, Aleluya. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí Señor, en una nuestro ser queremos ver tu gloria. Tu reino hoy aquí, ven muévete Rey de majestad, haz tu voluntad, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu Espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, abre los cielos. Aquí, ahora es el tiempo para hoy, ver tu poder, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy, abre los cielos. Espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, abre los cielos. Abre los cielos. Y lo muertos. Y lo muerto vivirá, el cautivo libre está, aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán, y lo muerto vivirá, el cautivo libre está, aquí, aquí, aquí. Abre los cielos. Abre los cielos, tu Espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos. Abre los cielos. Aleluya! Señor, deseamos conocerte más. Iglesia te invito a que se lo diga Señor yo quiero conocerte más Yo quiero conocerte más Amados que están en su casa yo quiero conocerte más Que Él desea revelarse a nuestras vidas Y somos una iglesia de células A mí me encanta que en las células ahora mismo estamos estudiando los títulos de Jesús Y cada vez aunque uno haya escuchado o hablado o orado o leído un título de Jesús Para mí ha sido de tanta bendición Que cuando lo hablamos y lo miramos y lo meditamos Algo más el Señor revela de quién es Jesús ¿Cuántos hoy dicen Señor yo quiero conocerte más? Y yo quiero que Tú seas el centro de mi vida Señor no hay otro digno No hay otro digno Señor así que intencionalmente Señor cualquier otra cosa Que podría ocupar nuestra mente, nuestro corazón Lo rendimos a Ti Y declaramos que Tú eres el centro Amén 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 Uuuh Amén Eres el gran yo soy Eres hijo de Dios Eres el centro de mi vida, Cristo Eres cordero fiel, eres maestroso rey Eres el centro de mi vida, Cristo El amante de mi ser a quien adoraré Mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús Eres mi salvador Eres mi buen pastor Eres el centro de mi vida Cristo Eres poderoso Eres hermoso Dios Eres el centro de mi vida Cristo El amante de mi ser A quien adoraré Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Jesús Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Jesús Señor no hay nadie más Que es digno de sentarse en el trono Nadie más es digno de ser alabado De ser excaltado No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Nadie más como tú Nadie más como tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Jesús No hay nadie más Digno No hay nadie más santo No hay nadie más que cumple los requisitos Señor y lo que tú pides de nosotros Como tu pueblo Como hijos por adopción Por medio de Jesucristo Lo que pides de nosotros Es que seamos sacrificio Vivos En cuerpo En alma Y en espíritu Padre tú anda buscando Adoradores En espíritu y en verdad Adoradores que están rendidos Rendidos Entregados por completo a ti Sacrificio vivos Pero reconocemos Que nuestra fuerza Propia Nuestra fuerza humana Es imposible Por eso es que tiene que ser El espíritu Y en verdad Porque necesitamos La ayuda de tu espíritu Junto al cielo yo te adoro Con los ancianos Yo me entiendo Mi corona toca el suelo Santo Santo Hoy mi aceite yo derramo Que la fragancia llegue a trono Tú eres todo lo que anhelo Digno 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 Y hoy me rindo Ante tu altar Te adoro Con mi alma Mente y cuerpo Yo me entrego De ti Yo al cielo yo te adoro Con los ancianos Con los ancianos Yo me grito Mi corona toca el suelo Santo 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 Hoy mi aceite yo derramo Que la fragancia llegue a trono Tú eres todo lo que anhelo Digno 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 Tú eres digno 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 Y hoy me rindo Ante tu altar Te adoro Con mi alma Mente y cuerpo Yo me entrego Digno 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 Yo te lo entrego, todo lo que tengo. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Tu inteligencia, tus habilidades, tus bienes, tu trabajo, tus estudios, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, yo te lo entrego, tus padres, tus hermanos, todo lo que tengo, tus logros, tus fracasos. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Señor, queremos entregártelo todo, sin reserva. Todo lo que tengo, todo lo que tengo. Señor, tú que nos conoce y nos pide que te entregamos nuestro corazón. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, yo te lo entrego. Aleluya, te damos la gloria. Aleluya, te damos la gloria. Aleluya, por siempre, amén. Aleluya, te damos la gloria. Aleluya, te damos la gloria. Aleluya, por siempre, amén. Aleluya, recibe la honra. Aleluya, por siempre, amén. Hoy me rindo, ante tu altar te adoro. Con mi alma, desde el cuerpo yo me entrego. Hoy me rindo, ante tu altar te adoro. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego ante ti. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Yo no te quiero obligar, yo lo que hago esta mañana es que te extiendo la invitación que con tu cuerpo sea levantando la mano, tal vez sea, tal vez postrándote. Ahora tienes la oportunidad de expresarle con tu boca, con tu cuerpo y con tu corazón, que Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Jesús Y aleluya Te damos la gloria Aleluya Por siempre Amén Aleluya Aleluya Amén 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 Con mi alma mente y cuerpo yo me entrego y hoy me rindo ante tu altar te adoro, con mi alma mente y cuerpo yo me entrego ante ti. Con mi alma mente y cuerpo yo me entrego. Digno, digno es el Cordero, digno eres tu Señor, es recibir toda la gloria, el honor, la honra, la potestad, hoy, mañana y siempre. Digno eres tu Señor. Amén. Amén. Te invito a que en respuesta a esa invitación que nos hace el Rey, que tal si hoy le decimos, si Señor te deseamos a ti. Rey, te deseamos, queremos decir que sí. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Él es tú. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más cada vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía Jesús. Y te deseo más cada día y te deseo más todavía Jesús. Y tú suficiente serás, tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Y te deseo más cada día y te deseo más todavía Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús. Te deseo más cada día y te deseo más todavía Jesús. Por el poder de tu Espíritu Señor te pedimos que fija nuestra mirada en ti. El autor y consumador de nuestra fe. El gran Rey es todo para nosotros. Aleluya. Iglesia. ¡No! 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 Gracias.